¿Qué es la producción de Argentina? Digamos, la producción de la Argentina, el grueso de la producción primaria está todo en el interior y algo de la producción industrial Si nosotros no volvemos a poner de pie el ferrocarril, este país no tiene destino Bueno Porque el costo de flete Sí Digamos, la diferencia del valor tonelada entre el ferrocarril y el camión es enorme Entonces, arranca compitiendo de una manera desigual Argentina va a estar de pie el día que vuelva a tener el ferrocarril Es más, ¿cuándo fue potente Argentina cuando el ferrocarril funcionaba? ¿Cuándo se empezó a morir la Argentina cuando el ferrocarril se empezó a morir?